Ella en julio, ella estaba haciendo, bueno muchos la conocen también porque fue moderno, notero de acá y demás. Maca en julio estaba haciendo el profesorado de... ese es mi hijo mayor. Estaba haciendo el profesorado de yoga y el que le estaba dando el profesorado era Vinicius Maureira. Pero cuando él se va de viaje, porque tienen varias escuelas, que las escuelas se llaman yoga kai y que quede bien marcado esto, queda en lugar el padre, que es José Maureira, el abusador de mi hija. ¿Abusó mientras? Abusó mientras estaba supuestamente haciendo una limpieza de chakras, mientras mi hija meditaba. Una semana previa, ella sintió como algo... a ver, detengámonos en esto porque quiero contar bien la historia. No es la única. Hay varios casos de abusos con este hombre. A partir de que mi hija hizo la denuncia por las redes sociales, posterior a hacerla por vía judicial, como corresponde, empezaron a aparecer chicas que realmente nunca se animaron, que les daba miedo, porque él se jacta también de ser una persona poderosa, de tener amigos, entre comillas, muy grosos, o de la tele, o jueces, o conocidos, entonces... Pero tienen mismos modos operando. Lo primero que hace es decir, bueno, mirá, agarra chicas de un target de edad, en donde tal vez son vulnerables o están en una edad vulnerable, y les dice, bueno, mirá, lo primero que tenemos que hacer, si vos querés empezar, tendremos que tener una clase en privado, para poder ver tus chakras, para esto, para esto y así. Bueno, todo con léxicos, digamos, y una forma muy envolvente, que quien no, en alguna etapa de su vida, no cayó en cosas así. ¿Qué le hizo a tu hija? ¿Qué es acoso? ¿Qué le hizo? La primera vez que sintió, una semana anterior, ella como que sintió que las manos se iban un poco más de lo que... Y salió como shockeada, y decía, no, tal vez me estoy equivocando, ¿viste? Tal vez la sensibilidad del momento... Le marcaba y la tocaba. Exacto. Bueno. Y ya la semana siguiente, que era también otra clase, digamos, a ella se zarpó más. Ya sus manos fueron muchísimo más. ¿Está denunciado por todas las chicas? La causa es, no. Ahora, después de la marcha, apareció... Tu hija estuvo en la marcha. Cuando estuvimos, mi nena más chica que está por ahí, Maki y yo, y se acercaron cuando veían la foto, y leían el nombre, y decían, yo, a mí me pasó algo parecido. Y así todas. Una chica que, por ejemplo, contó exactamente el mismo modo superándum que le pasó a mi hija. ¿Viste? Y, bueno, está judicializado, la causa es 42-5-92, y está caratulado como abuso sexual, amenazas y daño psicológico. Porque mi hija durante un mes recibió amenazas, y vos, si le das las capturas de WhatsApp, no podés crear que el psicópata este pueda decir las cosas que dice mi hija, tú borra y des una CV. Amalia, sí, es tremendo lo que contás. Podemos seguir charlando el lunes, porque hoy me queda poco tiempo, y la verdad quiero que lo cuentes bien, porque como después viene toda la parte de la recuperación, que también es interesante. Gracias por venir. Gracias.